Hola, bienvenidos a Emprendimientos Chocuanos. En este momento me encuentro con la autora de estos hermosos aretes. Ella es Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Mari, cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento. Se llama Etnias Artesanías del Pacífico. ¿Por qué el nombre de Etnias? Porque nosotros nos inspiramos en dos etnias, que es la indígena y la africana. Las dos utilizan lo que son las mostacillas como una forma de expresión cultural. Aquí en tu emprendimiento, ¿tú qué haces? ¿Qué productos haces? Nosotros elaboramos accesorios artesanales, principalmente con mostacilla. Entonces nosotros realizamos aretes, utilizamos lo que son la naturaleza para nosotros realizar accesorios. Estas son unas siliconias, hacemos aretes, collares, manillas, tobilleras, bueno, en fin, todo lo que podamos hacer en mostacilla. Por ejemplo, estos aretes que tengo puestos, ¿cuánto te demora para hacer uno de estos? Aproximadamente de 12 a 15 horas, pero no trabajando seguido, sino pausadito, porque siempre nos daña lo que son la vista y la espalda. Entonces siempre nos toca hacerlo como pausado. ¿Hace cuánto tiene este emprendimiento? Llevamos aproximadamente 6 años. 6 años nosotros empezamos como un hobby y ya a medida del tiempo ya lo vimos como una empresa y eso es lo que queremos, que sea algo bien posesionado sobre los accesorios y que resalte siempre lo que es la herencia ancestral. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Aproximadamente somos 7. Trabajo con mujeres cabeza de familia, con indígenas y con jóvenes. ¿Y a ti quién te enseñó a hacer estos aretes? Bueno, empecé con una amiga que hicimos algo básico que fueron manillas y ya de ahí empecé como con el amor al arte, de la artesanía. Entonces ya ahorita ya veo algo y ya es más fácil realizarlo. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo con este emprendimiento? Bueno, mis metas es tener un local ya mejor ubicado donde pueda ofrecer todas las variedades de artesanías que realizamos. No solamente mostrar lo lindo que se hace con las mostacillas, sino llevar a un nivel más alto toda la artesanía del Pacífico. Por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿este qué es? Estas son unas tobilleras, tenemos esta acá como unos chokers que son los que se ponen aquí las gargantillas, tenemos mariposas, tenemos varios estilos, tenemos flores, también hacemos lo que son collares. Mira estas, esas mariposas también que son tamaños diferentes, también las realizamos. Por ejemplo, ¿estas qué precio tiene? Estas valen 85 mil pesos. Nosotros utilizamos lo que son herrajes en bronce con baño en oro y lo empacamos todo en unas cajas, vienen empacadas muy lindas. También nosotros realizamos talleres para las personas que estén interesadas en aprender, nosotros les enseñamos todo este lindo arte. También hacemos restauraciones de accesorios. Nos ha tocado de que hay personas que les encanta el accesorio, pero se le daña uno, se le daña el collar, se le desprende, entonces nosotros podemos restaurarlo. También vendemos lo que es insumos para la artesanía. Si alguna persona quiere adquirir algún tipo de producto de arete, ¿cómo hacen para contactar? Bueno, por las redes sociales estamos en Instagram como etnias, en Facebook también, en WhatsApp al 323-456-1724. Y ya ahorita tenemos un local que llevamos aproximadamente tres meses, que es en la calle 30, diagonal a Profamilia, en toda la esquina.